Bienvenidos deportistas, bienvenidos otro día más aquí en nuestro canal Hoy ya es el segundo vídeo de esta semana que subimos Y hoy os vengo a hablar de la suplementación que voy a utilizar en la Sky Race del Coma Pedrosa Tenemos que tener en cuenta que son 19 kilómetros con 500 de desnivel positivo Vi un poco las clasificaciones, el año pasado se ganó en 2 horas 11 minutos si no recuerdo mal Y luego pues yo creo que voy a estar alrededor de las 2 horas 40, 2 horas 30 si va muy 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 bien y me encuentro bien Así que hoy os voy a enseñar como voy a distribuir mi alimentación los días previos, el día antes y después de la competición Así que os voy a enseñar todos los productos, voy a utilizar principalmente Santa Madre, Life Pro y ya está Santa Madre y Life, recuerdo que son marcas que he estado utilizando últimamente, las que más he utilizado Entonces he visto que me iban bien, así que voy a utilizar estas marcas Primero vamos a empezar para el día antes de la competición O sea, el sábado antes de la competición ¿Qué voy a hacer el sábado? El sábado como sabéis, viernes y sábado me lo voy a tomar como una carga de hidratos de carbono O sea, voy a aumentar mi consumo de estos alrededor de los 400-500 gramos de hidrato de carbono por día Entonces, me voy a ayudar de el sábado dos sobres de Santa Madre Carbofuel Es una mezcla de 45 gramos de hidrato de carbono por sobre con 500 miligramos de sodio Principalmente lleva maltodextrinas, destrinas y fructosas ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya meto 90 gramos de hidrato de carbono con una buena carga a nivel de sodio Así que esto lo voy a utilizar antes el sábado Uno para la mañana y otro por la tarde porque voy a salir a activar Entonces, para la activación que voy a hacer 10 kilómetros muy suaves Voy a utilizar uno y luego el otro por la tarde Porque como vamos a ir a Andorra de viaje y tal Pues vamos a estar andando y así me voy hidratando con el otro Aquí ya meto 90 gramos Luego, pasamos al domingo El domingo de competición Por la mañana voy a hacer mi desayuno Competimos a las 8 de la mañana Entonces, yo me voy a levantar a las 4 más o menos para hacer mi desayuno Que hago siempre dos tostadas de mermelada con un zumo y un café ¿De acuerdo? Este es mi desayuno que no falla nunca Prefiero desayunar poquito y cargar los días previos Esta es de mi modo de hacer la carga a nivel personal Cada uno a nivel de los deportistas Pues prefiero una cosa Hay gente que le gusta desayunar bien Se siente pues mucho mejor Y se siente con más energía Yo en cambio prefiero competir un poco Con la sensación de que tengo algo de hambre Entonces, hemos desayunado Desde el desayuno hasta la competición Desde el desayuno hasta la competición Voy a utilizar una citrulina malato ¿De acuerdo? Voy a utilizar 10 gramos de citrulina malato Junto con el desayuno Cuando he terminado ya de desayunar Que me salga de casa por ahí las 6 y media Voy a utilizar 10 gramos de citrulina malato ¿Esto a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a empezar a la liberación de óxido nítrico Que esto nos va a ayudar a pues oxigenar más el cuerpo A que llegue más oxígeno a nuestros músculos Y esto se transforme a una mejora de nuestro rendimiento Y nuestra capacidad aeróbica Sobre todo cuando estamos compitiendo en altitudes pues elevadas ¿No? Como puede ser en este caso vamos a llegar a los 3000 metros Entonces pues la citrulina malato Se ha visto que puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento En situaciones de déficit de oxígeno ¿De acuerdo? Por eso la metemos Porque como habrá menos oxígeno Nosotros lo vamos a ayudar pues vasodilatando nuestras arterias Nuestras venas Después, una hora antes de la competición ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Me voy a tomar el pre-entrenamiento ¿Pre-entrenamiento? ¿Qué lleva? No es un pre-entrenamiento como los que se venden normalmente Es un pre-entrenamiento destinado a aquellos deportes de resistencia ¿Por qué? Porque nos lleva simplemente lo que necesitamos Nos lleva 300 miligramos de cafeína Nos lleva 8 gramos de L-citrulina Y nos lleva 4 miligramos de nitratos ¿De acuerdo? Que los nitratos como he dicho también son vasodilatadores Y funcionan muy bien para mejorar nuestro rendimiento Entonces vamos a meter una buena carga de estos dos Y este, la citrulina, quizá también para el día antes la voy a utilizar Y luego ya nos vamos a la competición Como he dicho, yo creo que voy a estar unas 2 horas 40 Si me va muy bien, 2 horas 30 Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a utilizar 2 botellines 2 botellines de 500 Que voy a utilizar los de Santa Madre otra vez ¿Por qué? Porque nos lleven 45 y 45 gramos de hidrato de carbono O sea, en los dos botellines voy a llevar 90 gramos de hidrato de carbono Entre los dos Un litro, 90 Que creo que ya no voy a utilizar más agua Con un litro voy suficiente Luego voy a utilizar 3 geles Voy a utilizar un gel con cafeína Que me lo voy a tomar después del primer, del primer, de la primera subida Que coronamos un pequeño, un pequeño pico Allí me voy a tomar uno con cafeína ¿Por qué? Porque a partir de allí tenemos una subida bastante, bastante grande Hasta llegar arriba de todo con un 20% de desnivel de pendiente ¿Vale? Entonces, cuando llegue o pase por la mitad de ese pendiente Me voy a tomar el Unusual Gel de Santa Madre Que tiene 60 gramos de hidrato de carbono De este modo, ya voy cargando hidrato de carbono para la bajada La bajada va a ser muy técnica No me va a dar tiempo de beber, no me va a dar tiempo de comer Y de este modo, ya meto hidrato de carbono Aquí, cojo mi chuleta Y en total, van a ser unos, calculado unos 80 gramos de hidrato de carbono Si me tomo el tercer gel con cafeína Si me da un momento de bajón o así Ya me voy a ir a los 100 gramos de hidrato de carbono por hora ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver que tal voy con estos 80 gramos de hidrato de carbono Y si me encuentro bien, pues quizá meto un tercero para llegar a más hidrato de carbono Este será mi alimentación junto con los dos botellines Que los voy a utilizar, los voy a poner en una mochila que voy a llevar Que voy a llevar una mochila de Air Max Que es súper, súper ligera Y que me ha gustado mucho a la hora de probarla ¿De acuerdo? Y luego, después de la competición Una vez ya hagamos terminado la competi Que van a ser por ahí, pues las 10 y pico, 11 de la mañana Voy a utilizar mi recovery El recovery que siempre, ahora estoy utilizando Es el de LifePro ¿Por qué? Porque me gusta mucho a nivel de composición De formato Con una dosis 2-1 de hidrato de carbono Proteína con creatina Que la voy a necesitar, sobre todo Para reparar el daño muscular que he producido En esta competición De tantas horas Tantas horas para mí, ¿vale? Dos horas y media para mí Son muchas horas compitiendo Y pues necesito recuperar bien Luego, pues metemos una buena dosis También de hidratos de carbono De proteínas Y ya voy a pasar a hacer Pues después una comida sólida Voy a hacer la comida Así que, bueno Esta es la nutrición que yo he elegido Para esta competición Como siempre os digo Tenéis que personalizar Y tenéis que conoceros Qué alimentos os van bien Cuáles no os van bien Con qué os sentís mejor Y de esta manera Podréis saber y podréis saber Escoger los mejores productos Para vosotros Por ejemplo Hay gente que le gustan otras marcas También he probado Por ejemplo Marten Me gusta mucho Pero qué pasa Que con Marten Para llegar a 60 gramos De hidrato de carbono Con geles Pues tengo que tomar muchos Y pues no me terminaba de gustar O yo, por ejemplo He probado en mí mismo Que con esta bebida De carbufuel Más un Marten Me sientan mal A nivel de estómago No me digáis por qué Pero es algo que yo he notado Entonces no me la quiero jugar Y simplemente voy a utilizar Estos productos De la misma marca Porque los he probado Y me van muy bien Sobre todo El Unusual Gel Que la verdad Es que En 10 minutos Que me lo he tomado Ya es como si no Tuvieras tomado Nada Y a mí me gustan Los gels Más líquidos Como este Así que nada Deportistas Espero que os haya gustado El vídeo Sobre todo Seguidme en Instagram Porque os voy a ir explicando Cómo me ha ido Lo que hacemos El día previo Y sobre todo Cómo ha ido La competición Así que nada Muchas gracias Por el apoyo Que estáis teniendo El canal Estos días Los vídeos Los comentarios El feedback Que estáis dando Así que nada Deportistas Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao